El hombre de 55 años de edad falleció ahogado en la playa de Punta Carnero en la provincia de Santa Helena. Según los testigos, fue arrastrado por una ola y pese a que intentaron salvarlo, fue rescatado sin vida. Con gran tristeza, familiares de Marcos Ismael Suárez Yagual, de 55 años, recibieron la noticia de que su pariente había fallecido ahogado en la playa de Punta Carnero del Cantón Salinas. Este domingo, en horas de la mañana, el oxizo habría llegado hasta esta playa con la intención de refrescar el intenso calor en el mar. Se presume que algo le habría sucedido, lo que ocasionó que una ola lo arrastre hasta una roca, provocándole un golpe mortal. Vino una ola grande y lo estrelló, lo ha estrellado contra la roca, y si la ha pegado en la cabeza, posiblemente ahí lo soñó ya. Una de las personas que estaba en la playa se percató de lo que estaba sucediendo y trató de rescatarlo, pero todo el esfuerzo fue en vano. Él quería bañarse, lo que intentó fue bañarse, pero tal vez un poco de cansancio por lo que venía dando pedal de salina, y eso lo divilutó. La fuerza de la marea no me dejó llegar hacia él, entonces cuando ya llegué, ya se había profundizado en la profundidad del mar. Y para no dejarlo ir, que el mar se lo lleve, tuve que hundirme a sacarlo, y logré sacarlo, pero ya llegó a tierra con signos vitales ya. Elementos de la policía realizaron el levantamiento del cadáver. El fallecido era destacado por su afición al deporte. Por esta razón, quienes lo conocieron, lamentan su fallecimiento. Como toda la mañana salía a hacer bicicleta, él tenía una bicicleta de carrera, o si no se ponía a trotar. Yo creo que ha dejado la bicicleta ahí para hacerse trotar, como estaba la marea baja. O sea, qué pena, la verdad, pues nos eluta a los familiares, sobre todo al deporte, porque es un gran deportista, ¿no? Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.